La policía de Brasil allanó las oficinas de la empresa de uno de los hijos del expresidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, por presuntamente incurrir en fraude fiscal. El EFT Marketing Esportivo, firma vinculada a Luis Claudio Lula da Silva, hijo del exmandatario brasileño, aparece involucrada en una investigación sobre un grupo de empresas que adulteraba multas tributarias para alivianar a través de sobornos y tráfico de influencias en el Ministerio de Hacienda, lo que habría causado un perjuicio al Estado por 5.900 millones de dólares. Efectivos policiales incautaron documentos que servirán a la investigación.